Más a nuestro querido amigo Ramón Emilio Góriz, quien es diputado al Parlacén por la República Dominicana. Saludo, Góriz, y bienvenido a Contacto Diario. Saludo, buenos días, Nelly, buenos días, Víctor, a todo el pueblo franco-macorichano y al mundo donde se enlaza Contacto Diario. Aquí a la disposición y muy complacido de estar con ustedes. Gracias, gracias por aceptar esta invitación, Góriz. Y fue interesante iniciar este conversatorio para orientar un poco a nuestros amigos televidentes, hablándoles un poquito de lo que es el Parlacén, cuál es la función realmente que hacen los diputados, que como usted son parte del Parlamento Centroamericano. Bueno, el Parlamento Centroamericano es el órgano del sistema de la integración regional político más importante que existe en toda esta región. El Parlacén fue fundado en 1991, tenemos 30 años de fundación. Es un órgano que nació a la sazón cuando había grandes confrontaciones sangrientas en los pueblos centroamericanos, de manera muy especial entre Nicaragua, aunque no, perdón, entre México, Guatemala, Salvador y Honduras. Eran pueblos de grandes confrontaciones, aunque México no pertenece a Centroamérica, pero hacen frontera con Guatemala y con otros países. Y entonces eso trajo grandes confrontaciones, reitero, y era muy sangriento. Hubo una intervención de la Iglesia Católica, se hizo mediaciones interesantes y se comenzaron a dar pasos importantes para que cesara la situación. Recuerdan ustedes de aquel pueblo Contadora. En Contadora se produjo una reunión donde se comenzaron a ventilar las posibilidades de aires democráticos para Centroamérica. Porque Centroamérica, en cada uno de los pueblos, todavía yo creo que está latente lo que ha sucedido en El Salvador, en las grandes confrontaciones de guerrillas, igual que sucedió en Nicaragua, pueblos bastante sangrientos, que hoy están respirando un poco su situación, gracias al sistema de la integración centroamericana. El sistema de la integración centroamericana está compuesto por Panamá, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, que me falta Honduras. Estos son los seis países que estamos en el Parlacen. Sin embargo, en el SICA, en el sistema de la integración, podemos añadir entonces la participación de Costa Rica y de Bélice. ¿Cómo, Goris, nosotros como país y los países miembros de este organismo, ¿cómo podemos beneficiarnos o cómo nos beneficiamos? El Parlamento Centroamericano en la República Dominicana tiene múltiples beneficios. Podemos remontarnos a tiempo atrás cuando se originó el Parlamento Centroamericano. La cuenca, por ejemplo, la cuenca del Caribe tenía grandes dificultades en lo que era la ejecución o la puesta en práctica del turismo. Gracias al Parlamento Centroamericano y a los grandes acuerdos que se hicieron, nosotros hemos logrado penetrar en turismo y mira que somos la principal fuerza en turismo en Centroamérica y República Dominicana. Nosotros somos un potencial turístico y el sostén principal en este momento de la economía dominicana es el turismo. Es un aporte del Parlamento Centroamericano. Las grandes, para mencionar casos específicos, las grandes transportaciones de productos radioactivos altamente contaminantes, eso es un logro del Parlamento Centroamericano que logró cerrar, prohibir la transportación de radioactivos. Mira lo que sucedió aquí con el Rosca. El Parlamento Centroamericano sí incide en todo ese tipo de alimentos. Nosotros somos miembros de la COP26 en este momento. Nosotros tenemos un enlace en toda Europa y todo el proceso de integración europeo. Es lo que está haciendo el sistema de la integración en Centroamérica. República Dominicana, por ejemplo, en la compra de medicamentos, yo entrando en el 2016 en el Parlamento Centroamericano, se benefició de 7.8 millones de dólares en la compra que se hizo en ese año. A través de la compra en la economía de escala. En Centroamérica hay un gran potencial de producción de medicamentos. Nosotros estamos aportando propuestas tan importantes como son los etiquetados que ahora estamos, precisamente la próxima semana vamos a tener aquí el senador Bronzi que viene a darnos ese ejemplo como ellos han tratado el tema del medio ambiente y la incidencia que tiene en el aspecto nutricional. Nosotros tenemos acuerdos interesantísimos que la República Dominicana tiene que ver más de cerca con la FAO. A través de la FAO nosotros hemos proporcionado beneficios múltiples en la calidad de la alimentación y la nutrición de los dominicanos. Esas son actividades y acciones que hace el Parlacén que debieran, qué sé yo, como darse mayor publicidad para que el pueblo conozca y para que el pueblo conozca realmente cuál es la razón de ser del Parlacén. Es correcto, es correcto. Fíjate, yo presenté memoria como vicepresidente del Parlamento Centroamericano el día 19 de octubre en el Senado de la República, en presencia del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, varios senadores y diputados y muchos de ellos sorprendidos en los logros que nosotros presentamos. Tuve la prohibición del matrimonio infantil, eso es un logro del Parlamento Centroamericano. Aquí en la República Dominicana se está conociendo ahora sobre la extinción de dominio, ya el Parlamento lo conoció, ya el Parlacén lo conoció. Porque esos países van y llegan a consenso. Es que nosotros del Parlamento Centroamericano no tenemos la fuerza de las decisiones vinculantes con los estados. Solo hemos logrado tener iniciativa de ley en dos países, que son Honduras y Nicaragua. Pero en Nicaragua, donde ya logramos esto, ya nosotros tenemos un avance en la equidad de género y las postulaciones a cargos y los nombramientos y todo en base a un 50-50, 50-50, se ha logrado a través del Parlamento Centroamericano. Nosotros tenemos como Parlamento Centroamericano, la República Dominicana es quien le ha puesto el punto caribeño al Parlacén y al Centroamérica. Yo te preguntaba ahorita detrás de cámaras en qué se ha beneficiado la República Dominicana, porque la gente escucha el Parlacén y es algo como que se queda muy aéreo. Sí, pero por ejemplo, ahora mismo el gobierno dominicano tiene un gran vínculo con el Banco de Integración Centroamericana y nosotros tenemos un vecino, un agüero, el señor Rizzi, que es quien dirige el Banco Centroamericano. Se han beneficiado, República Dominicana, de los grandes financiamientos. ¿Han tratado ustedes en el Parlacén la situación de Haití? Sí, sí. Nosotros siempre hemos visto con preocupación lo que sucede en Haití. Sí, precisamente. Toda la parte, lo que tiene que ver con relaciones internacionales, el Parlamento Centroamericano hace acto de presencia y da sus aportes. De hecho, hemos visto que en la semana pasada, tengo entendido, el Parlacén se pronunció como una manera de motivar e incentivar a que los países del área busquen una solución de manera que se vea, ¿verdad?, una luz en el camino ante la situación que hay en Haití. Háblanos un poquito sobre esa propuesta, más bien, que hizo el Parlacén. En primer lugar, el presidente de la República, Luis Abinadete, tiene una amplia voluntad en que el tema de Haití vaya buscando soluciones. Nosotros viajamos precisamente a Panamá. El presidente de la República, después de haber hecho su pronunciamiento en la Organización de las Naciones Unidas, entonces ha conseguido tener acuerdo con Costa Rica y con el presidente Nito Cortizo en Panamá. Nosotros estuvimos presentes y recientemente en Palacio fuimos llamados también para tratar el tema haitiano. El Parlamento Centroamericano la semana pasada vertió un documento de pronunciamiento en solidaridad con la República Dominicana y de manera principal con los haitianos. ¿Por qué? Y los haitianos no son parte de Palacén. ¿Pero por qué? Porque el problema nosotros lo vemos en dos dimensiones. El primer problema es el problema haitiano, la ingobernabilidad, la situación de que dejan de ser un Estado, un país, se convierte y se comportan como un conglomerado desordenado. Ese es un problema que hay en Haití y es de los haitianos. Y en lo que tiene que ver con la soberanía haitiana, nosotros somos ampliamente respetuosos. Pero entonces resulta que eso perjudica a la República Dominicana y entonces entra en el otro contexto, que es que la posibilidad que hay de un aprovechamiento en la incidencia de la ingobernabilidad y los problemas haitianos para que venga una invasión o una ocupación a Haití, porque no lo van a invadir porque no es riqueza, lo que hay es pobreza. Pero entonces se nos pega a nosotros. Están entrando todos en demasía por Santiago Rodríguez. Se nos pega a nosotros. Doris, ¿qué impacto? Esa opinión del Palacén, ese documento que emitió el Palacén, ¿qué impacto ha tenido de manera que eso pueda provocar alguna reacción por parte de los países que deben ser proactivos para buscar una solución a la situación de Haití? Fíjate que ha habido reacciones bastante importantes porque la incidencia que tiene el Palacén en la Unión Europea y sobre todo en la cooperación de la Unión Europea, hemos tenido respuestas porque ese documento que nosotros hemos producido en este momento lo hemos llevado al SICA. a través de la Secretaría del SICA, se ha llevado también a las Naciones Unidas. Nosotros tenemos alianza importante con las Naciones Unidas, tenemos alianza importante con la CEPAL y con la FAO. Y a todos estos organismos nosotros los llevamos. He visto periódicos que no he podido leer porque han salido en todos los idiomas la publicación de solidaridad, de expresión real de la solución y el llamado a la comunidad internacional para que solucionen el problema haitiano, que no es solo de la República Dominicana como vecino principal y como, déjame decirte, como socio económico, porque también es la República Dominicana que produce para dos países, en este caso, o para más, porque exporta a otros países, poco pero exportamos. Pero nuestro socio principal era Haití, hoy es los Estados Unidos, pero nosotros estamos produciendo la agropecuaria, la fortaleza de la agropecuaria nuestra, se va a la mano de Haití. Lo lamentable de esto, Nelly, Víctor, es que se va de una manera fraudulenta, que no cumple los trámites que realmente debe de cumplir. Y en ese sentido, nosotros también hemos incidido, hemos siempre abogado con el presidente Luis Abinader para que sea aplicada la ley migratoria en todos los sentidos. Quienes conocemos a Gori, sabemos que ha pasado por un proceso de evolución desde la vida social comunitaria, de los grupos, cuando trabajaba con el Partido Humanista, ¿verdad?, el PHD, cuando trabajaba como regidor. ¿Es parte del Partido Humanista? Sí, todavía, ¿verdad? Claro, yo soy el inminente presidente del Partido Humanista. Su labor como regidor y todo eso, y llega al Parlacén y como que nada más se nos concentró allá en el Parlacén. ¿Le quedan a usted muchos años, eh? Bueno, no, no, no. ¿O seguirá? No, para nada, para nada. Mira, yo fui regidor en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y duré ocho años. Fui presidente del Ayuntamiento cada vez que me postulé y gané dos veces de manera unánime. En el Parlamento Centroamericano he ocupado todas las posiciones, menos la presidencia del Parlacén. He sido presidente del grupo político de mayor influencia, el grupo parlamentario centro-democrático. ¿Le gustaría ser presidente del Parlacén? Sí, voy a ser el presidente del Parlamento Centroamericano. ¡Qué evolución! Voy a ser el presidente. Pero pienso que una persona que ocupa posiciones, quizá dos periodos son suficientes, como lo expresa la Constitución de la República, y puede dar espacio y lugar a otro, y puede también en su vida hacer esa transición. Que sea importante la transición que hagamos en la vida social, en la familia, en los partidos políticos y en todo, para que no nos quedemos eternamente como el petrado allí. Bueno, pero nosotros agradecidos de que el próximo presidente del Parlacén haya estado con nosotros en el Día de la Alemania. Que conoció aquí en este programa. Sí, Goris nos debe a nosotros también una participación, y ahora vamos a mostrar. Porque cuando hablamos del Parlacén, sobre todo en esta zona hay que hablar de Ramón Emilio Goris, que yo ya de paso hay que decir que conocemos el Parlacén después que Goris está como diputado. Le voy a dar dos primicias. Le voy a consolidar esta y le voy a decir otra. Yo soy el inminente presidente del Partido Humanista Dominicano. El PHD realizará convención el día 19 de diciembre, y yo soy candidato a la presidencia, y no me cabe duda que voy a ganar. Igual en el Parlamento Centroamericano las elecciones son en el 2023. Y yo tengo la firmeza y estoy trabajando para ganar. Venga por aquí desde que gané. Así es. Goris, gracias de verdad por compartir con nosotros esta parte de la entrevista VIP. Agradecido de que usted haya aceptado esta invitación y que hayan pendientes a dos invitaciones. La primera es compartir todo ese trabajo que ha hecho Goris, como miembro del Parlacén, y posteriormente sea presidente del Parlacén compartir con nosotros en esta entrevista. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Siempre con gusto. Gracias. Gracias.